¿Qué onda, revisores? ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio y estoy aquí, estoy presente para hacer el tag de mi casa y básicamente las cosas que hago adentro de mi casa ahorita que estoy en cuarentena. Básicamente es tocar la guitarra, ya sea viendo una película o ya sea escuchando otra música y yo tocando encima de esa música, pero amo, amo tocar la guitarra. Y esta guitarra me la regalaron en Morelia, por eso yo le puse el nombre More, por Morelia. Morelia es la capital del estado de Michoacán, es muy bella, es muy bonita, es muy artesanal, que también eso hace que son increíbles, así que, amo. Claro, aquí les dejo imágenes de mi habitación. Mi casa no, porque realmente ahorita la está limpiando mi madre, pero donde se puede notar mi habitación es en el videoclip de Danzón. Tírala. Por si no lo han visto, esto es SPAP totalmente, vayan a ver el videolíric de Danzón que está increíble, les va a encantar, amor para ustedes. La verdad es que últimamente con cosas y proyectos que he hecho en cuarentena me he tenido que sacar fotos en todos lados de mi casa, diferentes vestuarios, diferentes lugares, diferentes cosas, hasta afuera de mi casa en la calle he tenido que tomar bien fotos, así que creo que todos los lugares en la casa pueden funcionar para tomar sus fotos, porque neta está cayendo la cantidad de lugares que yo he utilizado en esta cuarentena. Los guardo en mi cuarto, en un cajón, guardo algunas prendas que me regalan, pero por ejemplo una de las cosas bonitas que me regalan son estas, que soy yo en un muñeco con un unicornio, está increíble. También me regalan tazas y de que ponen cosas muy bonitas aquí, palabras y así. Y pues la verdad son cosas que agradezco muchísimo a los fans. No se las puedo enseñar porque son calzones. Me encanta estar en calzones en mi casa. Ahorita no estoy en calzones de milagro. Bueno, yo no me deshago de ella, al menos porque yo pienso que es de la suerte. Y esta prenda la he utilizado en mis conciertos más grandes. Las dos veces que estuve en el concierto en el ForoSol, dos días diferentes, calzones, o sea, los lavé, obviamente. Básicamente son estas hermosas calzones. Los amo, los amo, con toda mi vida. Están limpios, o sea, relájense, ¿saben? Tranquilos. Es lo mismo, creo que la guitarra. La guitarra me relaja demasiado. Entre componer y hablar por tiempo y estar con mi familia, creo que es lo principal para relajarme en casa y estar ok, para que no mate nadie. Creo que siempre he pasado mucho tiempo en Instagram, pero últimamente también estoy pasando mucho tiempo en TikTok. Y YouTube, creo que YouTube es la plataforma que más utilizo. Me encanta YouTube. Es hora de mojar mi pelo, porque si no, padezco estropajo. Podemos continuar. No sé, me divierten mucho las cuentas, por ejemplo, que son como de India, que hacen como estas cosas raras de que se crujen la cabeza y que de pronto le hacen como sonrisas así extrañas y media raras. Eso está divertido. La cuenta, por ejemplo, de Will Smith es buenísima. Si no la han visto, vayan a verla. Está muy cañona. Es que es Will Smith, ¿saben? Hay mucha chica guapa en TikTok. Yo salgo enamorado, cabrón. O sea, entro a TikTok y salgo como enamorado de 13 personas de TikTok. Está muy cañón. Chiquis, relájense en TikTok. Limones. Amo los frappés de limones. Es una cosa que yo, desde niño, adoro. Con mi alma, con mi vida y con mi ser. No pueden faltar. Amo limón. Lo amo. Lo más valioso. Creo que todos aprendimos un buen. Una de las cosas que aprendí de Aristemo. Obviamente, creo que la equidad. Yo ya había crecido mucho con el tema de que la equidad, de que la diversidad y todo esto se respeta. Yo he crecido desde pequeño con la comunidad LGBT. Pero creo que en Aristemo aprendí que mucha gente realmente. O sea, tomé conciencia de que mucha gente, neta, le hace falta o lo que tiene que haber es más información. ¿Me entiendes? Y tiene como falta de información. Y creo que Aristemo fue un gran proyecto porque le mostró toda esa información que a veces ni siquiera muchos papás de México, mucha gente de México no tenía. Y ponerlo en televisión abierta, este, con personajes tan bonitos y tan blandos y tan pacíficos, creo que fue un golazo de parte de suscriptores, de parte de la empresa y de parte del productor. Entonces, yo creo que eso es el golazo de Aristemo. Sí colecciono cosas. Les voy a enseñar. Kabunchi Chinky. Ok, colecciono 10 cosas. Dato. Me encantan. O sea, esto es de Arctic Monkeys. Este, tengo este que es de Michael Jackson. No lo abierto todavía. Este que es de Natalia Lafourcade, que también la amo con mi vida. Este que también es de Michael Jackson, que está abierto por ahí, pero no lo he intentado abrir porque no me gusta que se llene de polvo. Este, este que es edición especial de Michael Jackson, que este sí no está ni siquiera intentado de abrir. Esa edición especial. Este que es el último disco que sacó mi opinión cuando realmente ya no estaba, pero sí estaba porque lo había grabado. O sea, sí tengo varios. Guardo esta locura. Y ustedes dirán, ¿qué es esta locura? Pues les voy a... Pesa mucho esto. O sea, parece que no pesa, pero sí pesa. Básicamente... ¡Listo! Son cintas. Son cintas, son tapes. Cuando se hace una novela aquí en México, bueno, en Televisa, utilizan a veces las traquetas, creo que se les llaman. Que le ponen una cinta y le ponen de qué cual es una es y así. Sí, es una junta de seis meses de novela en bolita. O sea, cuando ya terminábamos de grabar la escena, como tenían que poner otra cinta, quitaban esa cinta y como tenía pegoste, pues lo ponían en la rodita, lo ponían en la rodita. Al principio era así y lo iban juntando, pero al final terminó siendo así. O sea, está enorme. Y pues de toda la novela, o sea, literalmente de toda la novela, de esta bola, de este sueño, amor, me lo quedé bien. Pero sí, me siento feliz, me siento feliz, me siento tranquilo, me siento emocionado. Ya quiero que salgamos de esta cuarentena, ya quiero empezar a hacer conciertos con el segundo disco y ya quiero que escuchen todo el segundo disco. Únicamente Danzón es mi nuevo sencillo y me encanta, me encanta porque es una canción que nació hace un año y yo la estoy estrenando apenas ahorita y la verdad es que tiene como esa parte que no conocía a la gente de mí y la letra es muy bonita. Les voy a cantar el verso y dice aquí. Hoy la noche va con música de fondo Tú estás ahí dejándote admirar Un mezcal nomás para envalentonarme Quiero sacarte a bailar No me importa a nadie más Es un pedacito, si quieren ir a escucharla completa por favor vayan a mi canal de YouTube que es Emilio o a mis redes sociales que es emilio.marcos en Instagram y mailomarcos en Twitter. Gracias por escuchar la entrevista espero que les haya gustado y pues nada, cuídense la cuarentena y nos vemos cuando termine todo esto para bailar un buen Danzón. ¡Qué tal! ¡Gracias!